¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un muy bonito día. Ya estamos en los últimos días del año. ¡Qué raro! Les digo, pero a mí yo estoy en el 2020 igual que mi... Es que no me deja sola un segundo. Pero bueno, el día de hoy les traigo otro misterio sin resolver. Me quito porque me saca Sandra de la boca, porque es muy fuerte con sus cabezazos. ¿Eh? ¿Qué? ¿Roba a Camel? Pues, ándale. Este... Bueno, ¿se acuerdan que ya hace un tiempo les platiqué el misterio de la casa que sangraba? Que hasta el día de hoy es un misterio sin resolver. Bueno, este es otro misterio sin resolver. Otra casa donde ocurrieron cosas muy extrañas, créanme. Y cuando les digo que es un misterio sin resolver es porque obviamente ya todas las personas que debieron hacer investigaciones profesionales ya las hicieron. Y no obtuvieron ningún resultado, por lo cual pues se queda como misterio sin resolver. Así que, pues básicamente esto les voy a platicar el día de hoy. Un misterio sin resolver en otra casa. Y es por eso que se hacen famosas estas casas, porque de plano nadie supo qué pasó, nadie supo nada. Así que, bueno, pónganse comoditos, tráiganse algo calientito de comer. Yo a pesar de que hoy ando de falda, cosa muy extraña, hace frío. Por eso traigo botas altas. Pero bueno, ¿qué? Tráiganse algo calientito de comer o frío, si hace calor en donde ustedes viven. Y aquí van a estar apareciendo mis redes, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ¿ok? En todas esas me encuentran activa, más en Instagram y en TikTok. Que justo acabo de subir un reel y un TikTok diferentes a los dos. Entonces ahí se los dejo. Y recuerden suscribirse antes de comenzar para que, pues cada quien suba video, YouTube nos haga el favor, por favor, de notificarlos. Y que ustedes puedan venir a ver los videitos. Así que vamos a comenzar ya con este video. Ok, fantasmitas, tengo las manos heladas. Imagínense que ustedes están en su casita con sus cuatro hermanos. O sea, son una familia de cinco. Imagínenselo. Y con sus dos papás. Es una mañana de verano. Ustedes están de vacaciones. Entonces, pues se levantan tardecitos, ¿verdad? O sea, muy tranquilos. Cuando empiezan a oler a quemar. Así como a humo. Entonces, entre todos, pues se ponen a buscar de dónde viene el humo. Porque, pues evidentemente algo se está quemando. Entonces, buscan y buscan y buscan. Y nomás no encuentran, pero sigue oliendo a humo. Total. En su casa, que es una casa grande. Imagínensela. Entran a un cuarto que está desocupado. Y de ahí es donde viene el fuego. Pero es un fuego muy extraño. Porque se está quemando. Recuerden que antes se usaban mucho los papel tapiz en las paredes. A lo mejor todavía hay personas que tienen sus casas con papel tapiz. Pero antes era como muy, muy, muy usado. Entonces, es por tiras. Así como de un metro de ancho. No sé. Más o menos. Imagínense que solo una tira. Que está pegada en la pared. Se está quemando. Solamente una tira. De un cuarto que está desocupado. Que está cerrado. Que nadie lo está usando. En la parte de arriba de la casa. Entonces, pues ellos ven que eso se está quemando. Y pues lo primero que hacen, evidentemente, es llamar a los bomberos. Entonces, llaman a los bomberos. Los bomberos llegan. Ok. Se está incendiando tal cosa. Entran. Apagan el fuego. Todo muy normal. Y, bueno, a ver. Lo siguiente que se necesita hacer después de que algo se incendia. Es ver de dónde se originó el fuego. Entonces, los bomberos se pueden investigar. Y dicen, ¿saben qué? A lo mejor detrás de la pared hay algo. O sea, llámese alguna chimenea oculta. Llámese alguna falla, pues, eléctrica. Que luego suelta chispas y puede que origine algún fuego, ¿no? Bueno, entonces, abren la pared para investigar. No hay nada. No hay nada. Y no solo no había nada. Sino que se estaba quemando el papel tapiz, como les digo. Pero nada más. O sea, el fuego no quemó otra cosa. No fue como que se corriera. Porque ustedes saben que el fuego empieza aquí y al rato está quemándose todo. Y si no lo controlan, se quema toda la casa. Pues, no. Nada más se quemó eso. O sea, no había daño por el fuego. Ok. Entonces, ellos de que esto estaba muy extraño. A lo mejor. O sea, ellos obviamente, yo creo, me imagino. Que pensaron, bueno, esto lo originaron a lo mejor sin querer. No pasó nada. Pues, no pasó nada. No es como que se cayó la casa. No es como que la estructura de la casa está en peligro. Nada. Ok. Vamos. Se retiran. Apenas van llegando atrás a su base. Muy contentos. ¿Cuándo les vuelven a llamar de esta misma casa? O sea, ¿por? Entonces, ahí van de nuevo. Y ahora lo que se estaba quemando era un colchón. Así, de cama. De la parte de arriba también. Bueno. Entonces, otra vez vuelven a apagar el fuego. Y así que, a ver qué pasó. Pues, es que no sabemos. O sea, estábamos apenas, o sea, les digo, tenían minutos de haberse ido cuando ya estaban de regreso. Bueno, entonces apagan. Esto fue en un periodo, pónganlo ustedes, de 8 de la mañana a 11 de la mañana, ¿no? Ya estos dos fuegos. Mientras están ahí los bomberos todavía viendo. A ver, ¿qué está pasando aquí, verdad? Porque, pues, no nos van a hacer venir cada que incendien algo. Vuelve. Así, a oler, quemado, ¿qué onda, qué onda? Empiezan a buscar y ahora el fuego venía de un libro. O sea, el bombero empieza a buscar y dan de cuenta que agarra el libro que huele, lo abre y empiezan a brotar las llamas porque se estaba quemando el libro que estaba cerrado. Pero nada más. O sea, no era como que todo el libro se estuviera quemando. No, era un libro. Las páginas. O sea, lo abrió y las llamas estaban ahí. ¿Cómo era posible? Primero, eso. ¿Y cómo era posible que no se propasara propaganda el fuego? Propagara el fuego. O sea, no. Bueno, entonces estaban ahí. Obviamente, ya había más bomberos. O sea, ya esto estaba llamando un poco la atención. Ya se estaban empezando a acercar los vecinos y la gente que iba pasando porque, pues, hoy estaba muy extraño el ajetreo que estaban trayendo en esa casa y, pues, chisme, chisme, ¿verdad? Entonces, pues, se acercaron. Mientras están ahí personas, o sea, hagan de cuenta que yo estoy aquí sentadita y de repente volteo y se está quemando la cortina. Así, o sea, se originaba el fuego de la nada. Entonces, ellos de que, ah, caray, ahora se está quemando esta cortina donde yo estoy, donde evidentemente yo estoy viendo que el fuego empezó de la nada. También lo apagan. Después empezó a incendiar un calendario que estaba colgado en la pared. O sea, no la pared. Nomás el calendario. Lo apagan. Después se empezó a incendiar. Ah, me cuenta como si yo tuviera un gancho colgado del techo y ahí yo pongo mis, no sé, mis camisas que acabo de planchar. Pues eso se estaba quemando. O sea, estaba inerte en el aire esa camisa. También se empezó a incendiar. Bueno, esto se repitió. Yo creo que pasaron unas 14 horas, aproximadamente 15 horas, 28 veces. O sea, a este punto ya había más de 100 bomberos en esa casa apagando un incendio y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro. O sea, 100 bomberos para una sola casa. No sabían de dónde. Era como si alguien así random aventara, pues, cerillos para que se incendieran las cosas. Pero les digo, lo curioso era que no se propagaba el fuego. O sea, era como si se queman mi compu y pues ya. ¿Se me entienden? O sea, no tenía sentido lo que estaba pasando. Ya había un montón de gente ahí en la casa. No sabían de dónde se originó. Y como les dije al principio, cuando les estoy diciendo que es un misterio sin resolver, es porque hubo investigaciones de todos los departamentos, de todo lo que les correspondía investigar. Ya lo hicieron y no había nada. No había fugas de gas. No había fallos eléctricos. No había nada en el aire, en la tierra. No había nada que hiciera estos incendios. Y esta familia ya tenía más de 10 años viviendo en esta casa y no les había pasado absolutamente nunca antes. Y ojo, nunca les volvió a pasar después. Solamente fue ese día. O sea, no arrojó nada de resultados porque Fregados está quemando todo en esta casa así de repente. Bueno, eso por la parte lógica, no vamos a ponerlo así. Por la parte que nos corresponde a nosotros investigar como causas naturales, ¿no? O causas que crea el ser humano. Bueno, pero sí había ahí un detallito, les voy a decir. Antes de que esta familia, les comento, era una familia de 7, 5 hijos, mamá y papá. Antes de que ellos compraran esa casa y se fueron a vivir ahí, tuvieron dos dueños diferentes antes. Los dueños originales eran igualmente una familia de 5 personas. Bueno, más bien de 5 hijos, mamá y papá. Es decir, 7, igual que la familia que le ocurrió todo esto. Y ellos murieron de una forma extraña porque les dio una fiebre que ellos le llamaban en ese entonces como... Pues, o sea, el nombre está en inglés, pero es como una fiebre incendiaria. O sea, una cosa así, o sea, como que les daba fiebre de la nada, así que se ponían muy calientes. Entonces le decían, pues que casi casi se estaban incendiando de tanta fiebre que les daba. Entonces, se murieron varios miembros de la familia. Entonces, venden esa casa. Bueno, y antes de venderla, dato curioso. El primer hijo que murió, el papá fue y lo enterró a unos cuantos metros de la casa. Pero le puso, o sea, lo enterró y le puso una caja, esta pues de muerto, que tuviera una ventana. Entonces, el señor, si quería ver a su hijo, obviamente, pues ya que había fallecido, si se acercaba ahí donde lo había enterrado, podía verlo. Porque, les digo, tenía pues una ventanita y pues obviamente taparon todo menos la ventanita. Digo, cada quien, pero pues de todos modos, qué raro. Y bueno, como murieron varios miembros de la familia, pues como que se quedó esa vibra, ¿no? Yo quiero pensar en esa casa. Después venden la casa a otras personas y esas otras personas no tenían, les digo, cinco hijos. Creo que nada más tenían dos y los dos murieron de formas extrañas también. Puros accidentes, pero de manera extraña. Entonces, ya hay dos generaciones de familias diferentes que murieron ahí por cosas raras. Y luego les pasa esto. Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas. Simplemente, les digo, los objetos que se quemaban porque el fuego no se propagaba a ningún lado. Y cuando pasó todo, les digo, ya los bomberos se retiraron ese día como a las 10, 11 de la noche. De estar ahí desde las 8 de la mañana. Se retiran y lo que hace la familia es sacar las camas y durmieron afuera. Así tal cual, acampando con sus camas afuera. Porque no se iban a arriesgar a que se volviera a quemar algo mientras ellos estuvieran dormidos. Y que no se dieran cuenta y que ahora sí pues se fuera a pasar el fuego a todos lados, ¿verdad? Pero, después de eso, ya no les pasó absolutamente nada. O sea, ellos volvieron otra vez a su casa a vivir normal y nunca les volvió a pasar. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? ¿Quién sabe? ¿Qué le habrá pasado? Poltergeist es la única explicación que se le pudiera dar. Porque, fuera de ahí, no hay ninguna otra explicación razonable que se le pueda dar a este caso. Así que, bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen que haya pasado? O sea, les digo, ya todo lo que ustedes pensaron, o sea, razonablemente, todo lo que pudo haber pasado, ya lo investigaron. Y no, no fue nada de eso. Así que, bueno. Ah, y obviamente, no era nadie quemando cosas. O sea, les digo, ya había tanta gente que era imposible que alguien no viera que hay un niño que está aprendiendo cosas. No, o sea, no, ni al caso. Pero, bueno, pues me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan de este misterio. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente video. Y les mando muchos besos. Bye. Chau. Chau. Chau.